Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo identificar una depresión, cómo atenderla, cómo corregirla, cómo buscar, desde luego, desactivarla. Bueno, cada vez es más común. Oímos que un amigo cercano o un pariente está pasando por una depresión. Bueno, y los medicamentos que ofrecen atacarla se venden más que las aspirinas, decimos, ¿no? Bueno, pero es difícil asociar esta enfermedad, la depresión, con la imagen de un niño inquieto, travieso, agresivo. Y sin embargo, ese pequeño puede estar deprimido. Bueno, así mismo no es fácil diagnosticar un estado de depresión, sobre todo en los niños. Los síntomas no son tan evidentes como en los adultos, son diferentes. Sin embargo, podemos identificar los síntomas y, claro, ofrecerle nuestra ayuda. Utilizando las plantas, claro que sí es posible. Y esto es muy importante, ¿no? Saber que en la herbolaria, bueno, pues tenemos ahí el problema, ¿no? Y ahí la solución, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer, darle solución, porque el problema, pues, no es permanente y, sobre todo en los niños, lo podemos atender con estos recursos, con herbolaria, con suplementos. Bueno, decíamos que la depresión infantil se manifiesta en forma muy distinta a la del adulto. Sobre todo, cuanto más pequeño es el niño. Bueno, hemos oído mencionar en alguna ocasión que un niño de pequeños, dos o tres años, ha tenido alguna separación, ¿no? Digamos, ha perdido a su madre por lo que sea, ¿no? Por abandono, simplemente por un largo viaje. Y hemos oído mencionar que, pues, el niño está chillón, agresivo, inquieto. Pues bien, esta es la forma en que el pequeño nos manifiesta su cuadro depresivo. De esta manera. ¿Sí? Llorando, mostrándose muy agresivo y, claro, inquieto. Entonces, pues, este cuadro hay que atacarlo de inmediato. Ahora, ¿cómo distinguir una depresión de un simple berrinche o un malestar pasajero? Tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo agarrar lo que el pequeño siente y piensa? Bueno, cuando no es capaz de hablar aún. ¿Cómo lograr que clarifique sus sentimientos y que profundice en ellos? Bueno, cuando solo tiene cuatro o cinco años. No. No es fácil diagnosticarla, pero, sin embargo, a manera general, depresión en niños menores de diez años. Bueno, este tipo de depresión difícilmente se va a parecer a la depresión que todos conocemos, bueno, que creemos conocer en las personas adultas. En este caso, pues, los niños no quieren hacer nada. Lloran. Igual. Algunas cosas podemos asociarlas como que sí se parecen, ¿no? Simplemente se tienen en una cama y no quieren levantarse de ahí. Nadie les convence de hacer algo por ellos mismos y muchos menos, claro, por los demás. Pero veamos qué pasa entonces en las edades tempranas. Aquí, en este caso, la acción sustituye al pensamiento. En el adulto, pues, se le va el tiempo, el día, la noche, sobre todo pensando, ¿no? Decimos laberínticas maneras de reencontrar algo que se le perdió, que no se le ha perdido, pero que sin embargo ella se perdió. Se la pasa, piensa y piensa, sin llegar a nada, sin concretar, sin definir, simplemente vagando, vagando. En el niño es diferente. Ahí hay acción. Por eso es importante la observación de lo que el niño hace, más no lo que el niño dice. el hecho de que haya actualmente más niños con depresión se debe a las épocas de crisis, ¿no? Pueden ser económicas, sociales, o bien de enfermedad, inseguridad y demás, ¿no? Es lo que vivimos. Ahora, al afectar a los padres, aunque nadie lo piensa así, también afecta a los hijos. Es como una fuerte epidemia de pérdidas, de creencias, de vacías espirituales. Bueno, otro factor que puede influir en el desarrollo de este padecimiento es que los niños actualmente participan más, se enteran más de los acontecimientos que nos rodean. Están más enterados de los robos, las guerras, las enfermedades, los peligros, a veces que uno mismo, pero bueno, demasiada información que, bueno, aún por la edad no pueden manejar. Entonces, solamente ese tipo de información funesta, pues claro que les afecta. Les crea una fuerte sensación de molestia, de coraje que no pueden controlar. Incluso lo canalizan hacia sí mismos autoagrediéndose. Eso es, autoagresión. muchos expertos aseguran que la depresión es la agresión volcada hacia uno mismo. Y, bueno, lo hemos escuchado, lo podemos comprobar cada vez más. A veces escuchamos a un niño o un adulto deprimido, hablan de sí mismos, ¿no? Siempre, siempre hablan de sí mismos, de lo poco que creen valer, o sea, muy disminuidos, de la poca importancia que tiene su vida, también. Así piensan. Y nos vemos en sus actos, sus afectos, sus conductas, como se deterioran, ¿no? Por eso es que el diagnóstico de depresión infantil es todo un reto. Es decir, lo que podría tomarse como un síntoma claro de depresión en una persona adulta no lo es en el caso de un niño. Veamos un ejemplo, el caso del sueño, ¿no? El adolescente y el niño pequeño duermen mucho más, incluso mucho más que los niños de edad escolar, mucho más que a los adultos. Por ello, dejar de dormir o hacerlo en exceso, pues en el caso del niño no son síntomas significativos. Tenemos que unir para su análisis otra serie de datos, sobre todo la edad de la persona que está presentando pues estos signos, estos síntomas. Vamos a analizar las causas, ¿no? Puede ser que el menor le ha padecido de una enfermedad prolongada, crónica, que le afectó bastante, ¿no? Lo intimidó, lo disminuyó, le dejó secuelas, eso puede ser una causa de depresión. ahora también son los conflictos con el medio que lo rodea, ¿no? Puede haber conflictos en la familia, conflictos escolares, un divorcio, un rechazo social, bueno, muchas cosas, ¿no? También puede ser causas internas, puede haber desordenes hormonales, algunos factores serenitarios, bueno, también tiene que ver, pero eso tiene que indagarse para poder resolverlo, ¿no? Por ejemplo, aparte de todo lo que estamos mencionando, hay que identificar la depresión de los hijos, veamos algunos signos, algunos síntomas, ¿no? Bueno, la depresión en sí puede pasar por tres fases de protesta, ¿no? Se va a manifestar por lo mismo, hay una inquietud constante, luego viene la desesperación que es característica de un niño pues muy inquieto, muy ansioso, bueno, no lo asociamos con el que comúnmente se clasifica como deprimido, algo importante, renuncia al contacto humano, hay recelo, hay tristeza, incluso llora, ¿no? Se va disminuyendo la relación con las personas que están a su cargo, hay rechazo y renuncia a cualquier tipo de contacto, la identificación del desarrollo significa que no hay avance, que no hay progreso que correspondan a su edad, se va quedando rezagado, está muy abatido, da la impresión de estar como absorto, como que está pensando, pierde el apetito, entonces rechazan la comida, incluso llega a disminuir el peso corporal, insomnio o pues exceso de sueño, las dos cosas pueden ahí estar compitiendo, ¿no? que de pronto duerme mucho, el niño bien, no duerme, sí, se le nota una tristeza persistente, ¿no? se va aislando, hay irritabilidad, enojo, llanto persistente, ya vimos que no quiere comer, o bien puede ser cosa contraria, comer mucho, y si ese sentido de futilidad, o sea, donde uno dice, pues nada es importante, o sea, nada importa, es por el propio de la gente depresiva, y empieza a fallar en la escuela, cuando antes no lo hacía, no aprende, no quiere aprender, no le interesa aprender, más bien, ¿no? Bueno, también hay que entender que está preocupado el mismo menor por la salud de las personas que que quiere, ¿no? Siempre muestra mucha preocupación. Todo esto es muy importante analizarlo porque vamos a entenderlo a la manera de una depresión infantil, porque puede llegar a ser grave, por eso hay que tratarlo pronto. Bueno, solemos pensar siempre, ¿no? Estamos con esa creencia de que los niños solamente por el hecho de ser pequeños, de ser niños, ya son felices, que no tienen preocupaciones, pero no, no siempre es así, ¿eh? Claro que también tienen preocupaciones, también pasan por momentos difíciles y también sufren trastornos mentales como la depresión, o sea, padecen depresión también. y sí podemos estar remarcando constantemente cuáles son los orígenes, ya sabemos que son multifactoriales, puede haber un factor predisponente, ¿no? o sea, los padres uno o los dos tuvieron una depresión y por lo tanto pues algo pesa, ¿no? Puede ser en la mayoría de los casos, digamos entre el 60 y el 80% suelen tener antecedentes familiares de trastornos afectivos, o sea, factor de demostraciones de afecto de sus padres, de sus cercanos, entonces, siempre trae esa sensación de que nadie lo quiere, bueno, pero más bien en ocasiones se debe que el ambiente familiar pues se presenta inestable, muy conflictivo, en la escuela pues también hay bullying lo que le llaman, ¿no? y también pues pierde personas afectivas, efectivamente tiene una pérdida cercana, porque pues la persona se aleja, termina un curso o bien se va a buscar otro horizonte y pues se pierden las personas muchas de las veces, ¿no? hay que aprender a lidiar con eso, entonces pues este estado de ánimo que tiene el menor voy a irritarle muy triste muy malhumorados muy abatidos no les interesa ni siquiera lo que antes les gustaba, ¿no? a veces los niños tienen entretenimientos o lo que llamamos hobbies, ¿no? que es este un entretenimiento pues que lo hacen pero no sé coleccionar timbres, estampitas o dibujar o sea es para relajarse pero de pronto ya pierden el interés en eso ya no quieren saber más nada de lo que antes les parecía gratificante para lo que buscan es el aislamiento ese es el problema entonces en ellos incluso puede ser muy peligroso porque pueden tener pensamientos funestos, ¿no? como intentos de suicidio bueno la alegría es una gran solución por supuesto para que buscar la manera en que pues esta personita este menor se reincorpore pues a la vida social normal natural pero si hay que ayudarlo porque definitivamente habrá que utilizar algunas plantas que que le motiven que le reanimen que le estimulen para que perciba un ambiente más gratificante más claro con más luz y eso lo logramos con las plantas por supuesto porque vamos a tonificarlo vamos a fortalecerlo vamos a buscar que sus nervios nuevamente se recuperen no estén crispados no estén alterados y de esta manera podemos lograr muchos avances claro las personas que lo rodean también tienen que poner de su parte pues buscando sobre todo el acercamiento la convivencia el aclarar las dudas en fin un acercamiento como debe de ser no de tal manera que no le queden ese tipo de incertidumbres presentes que se detectan siempre en los menores que tienen depresión si eso ayuda bastante no porque le resuelve pues bastante de su vida sencillamente se enfrentan a algo desconocido y siempre ir de la mano con personas que pueden conducir no siempre no saca del bache no nos saca del atascadero es lo que debemos de hacer tener acercamiento y bueno utilizar nuestras plantas para pues que se fortalezca debidamente y que continúe su crecimiento y desarrollo de la manera en que debe de ser bien vamos al cuarto y regresamos bien pues podemos nosotros utilizar algunos recursos ¿no? nutrientes sobre todo vitaminas algunas sustancias conocidas como vitonutrientes o sea que o fitonutrientes también cuando son de plantas ¿no? cuando lo que tienen como misión en nuestro organismo es fortalecerlo adecuadamente tonificar incluso hay combinaciones muy acertadas ¿no? por ejemplo cuando hay vitamina B3 bueno la vitamina B3 facilita el mantenimiento de los nervios aparte que ayuda con una piel saludable es muy importante porque pues a veces nuestros menores o personas de cualquier edad se encuentran con grasa en el cuerpo ¿no? que excede pues la estética no se siente bien se siente disminuida se deprime la persona pero pues con esta vitamina B3 que tiene un efecto reductor sobre las grasas pues tenemos un gran aliado aparte de que forma parte de la molécula de la cadena respiratoria celular ¿qué significa? pues que se oxigenan bien las células por lo tanto va a haber más energía sí esta vitamina la B3 se utiliza para obtener más energía porque a veces andamos muy fatigados muy cansados muy agotados la persona pues no tiene ganas de hacer nada bueno a lo mejor tiene ganas pero no le está respondiendo adecuadamente su organismo para realizar las tareas lo siente cuesta arriba bastante pesado bastante imposible cuando realmente a veces es sencillo también pues lo regula las hormonas eso es importante elimina las toxinas también bastante importante la vitamina B3 o niacina también se llama bueno ya vimos que disminuye los valores de colesterol de otras grasas también y sobre todo pues hay que atender los problemas de la circulación la gente deprimida pues tiene o padece dolores de cabeza de migraña o en algunas otras partes del cuerpo se le van presentando dolores incluso mareos entonces utilizamos esta vitamina para atender exactamente las quejas que manifiesta siempre la persona que tiene depresión dolor de cabeza dolor en el cuerpo en las coyunturas no decimos en las articulaciones y bueno cuando viene combinada pues que mejor no porque así pues estamos potencializando no aumentando el poder de una vitamina por ejemplo cuando viene con cetonas de frambuesa en la combinación de la misma cápsula sabemos que la frambuesa es un fruto ¿no? bueno es conocido como fruto silvestre del tipo de las muras tiene propiedades en sus componentes ¿no? entonces pero de manera natural entonces el tipo de compuestos pues tiene beneficio en nuestro organismo para que no haya tanta grasa son como quemadores de grasa y porque limitan también la sensación de hambre porque de lo contrario pues la persona ansiosa la persona depresión pues come mucho a veces no come bien de todas maneras necesitamos nutrir no necesitamos vitaminar para que su organismo pues responda mejor de lo contrario se va disminuyendo se va alterando y ahí está el problema entonces utilizamos esta combinación llamamos con efecto termogénico porque pues ayuda a disminuir la grasa que está anclada mejor el metabolismo pero lo importante ¿no? entonces pues al mejorar el metabolismo pues se entiende que va a convertir la grasa en energía y creo que necesitamos grasa tenemos muchas veces ¿no? pero energía a veces no tenemos nada entonces necesitamos hacer la conversión para eso utilizamos plantas termogénicas y así pues vamos agotando la que el organismo va acumulando o ha acumulado en otros tiempos pero sí habrá que no agregar más si hay que restringir un poco la dieta porque de lo contrario pues no tenemos avances quemamos una pero recibimos más y la bodega pues sigue acumulando entonces no tiene sentido pero bueno utilizamos entonces esta combinación para mejorar nuestra apariencia física ¿no? ya vimos que mejora también nuestra piel entonces pues esta vitamina que el cuerpo no produce y las cetonas de frambuesa pues son una muy buena opción ¿no? para poder sentirnos con más energía porque aquí lo que sí tenemos que de inmediato resolver puede ser la falta de energía ¿no? mejorar la circulación que también es una de las cualidades que tiene esta combinación y también regular el aparato digestivo que funciona la corrección bueno una vez que uno mejora la circulación la oxigenación llega celularmente con oportunidad y por lo tanto por la persona se siente pues más lista ¿no? más ágil más fresca más serena que lo que buscaban muchas de las veces para que la depresión pues podamos irla combatiendo pero con nutrición ¿no? con suplementos no utilizando ansiolíticos en el volario no hay ansiolíticos como tales que suplen una ansiedad a través de un aletargamiento de la persona ¿no? aquí funciona diferente aquí más bien lo que se busca es exactamente que la persona tonifique bien sus nervios se motive utilizando plantas que son estimulantes que no causan hábitos que no causan una dependencia simplemente provocan que el organismo se sienta más gratificado digamos más alegre más contento y eso en sí ya es un tratamiento muy adecuado porque la persona pues cambia de un estado funesto a un estado del cual se siente mejor digamos más contento más a gusto y es lo que hacen las plantas bien vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes acerca de este suplemento adelante bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente las cetonas de frambuesa con la vitamina B3 es una excelente combinación que tiene como efecto el estimular y mejorar diversas funciones de nuestro organismo particularmente esta combinación tiene una actuación muy importante en el sistema nervioso central pues actúa como un estimulante y a la vez como un tonificante de las funciones que se llevan a cabo en este sistema es un suplemento es una combinación ideal para atender aquellos trastornos que se relacionan directamente con estados depresivos particularmente las cetonas de frambuesa son un compuesto fenólico que se encuentra presente dentro de la estructura química de las frambuesas rojas este componente químico es el responsable del aroma afrutado que tiene la frambuesa en la actualidad bueno pues se utiliza con mucho éxito en el tratamiento para adelgazar puesto que tiene la característica tiene la capacidad de aumentar la lipólisis y también la diponectina en este caso es importante mencionar cómo funcionan las cetonas de frambuesa para este tipo de tratamientos en el caso particular la lipólisis bueno pues es un proceso bioquímico que hace que el metabolismo de los lípidos sea más efectivo respecto a la degradación de las grasas también en el caso de la diponectina vamos a encontrar que esta tiene una propiedad reguladora esto significa que tiene la capacidad de mejorar la sensibilidad en el caso particular a la insulina entonces qué es lo que sucede cuando se consumen las cetonas de frambuesa bueno pues se incrementa la lipólisis es decir la grasa acumulada que está en las células ariposas se degrada con mayor facilidad también bueno pues hay que mencionar que esto significa que los lípidos se van a quemar más rápido y al mismo tiempo se previene la acumulación de estos en los tejidos del cuerpo por otro lado las células ariposas bueno pues adquieren la capacidad para secretar para liberar más adiponectina al torrente sanguíneo esto es muy beneficioso ¿por qué razón? porque esta hormona va a adquirir una función mediante la cual interviene directamente en la regulación del metabolismo también interviene en la regulación de los niveles de glucosa que llegan a concentrarse en la sangre por lo que al disminuir los niveles de azúcar que se llegan a acumular en el torrente sanguíneo pues consecuentemente se llega a evitar el exceso de esta en la transform que el exceso de esta azúcar que el exceso de esta glucosa llegue a transformarse en grasa hay que mencionar también que en la actualidad hay diversos estudios mediante los cuales se ha demostrado que las concentraciones de adiponectina en las personas delgadas suelen ser más elevadas mientras que aquellas con sobrepeso u obesidad bueno pues tienen menos concentraciones de este tipo de hormona también es importante mencionar que hay inclusive estudios científicos que han demostrado que una escasa concentración de adiponectina en el organismo puede conducir a diversas enfermedades hay que poner especial atención en este punto porque esto puede producir un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 de padecer estiatosis hepática es decir hígado graso concentraciones de sustancias lipídicas en las células hepáticas y bueno pues también se pueden reflejar algunos problemas del corazón asociados particularmente a colesterol elevado asociados a triglicéridos altos también de hecho hay otro beneficio que es muy importante en el caso de las cetonas de frambuesa con la vitamina E3 y es que al tener la capacidad de metabolizar las grasas provoca que el apetito se active cada cierta hora por lo que nos ayuda a disminuir aquellas cuestiones que tienen que ver con la ansiedad por estar ingiriendo alimentos esto es muy positivo porque a su vez nos ayuda a evitar el consumo de carbohidratos y de grasas en forma excesiva también bueno pues hay que resaltar entonces que el consumo de las cetonas de frambuesa resulta ser un tratamiento muy eficaz para perder peso y también para minimizar el desarrollo de ciertas enfermedades pues como ya mencionamos se concentra específicamente en elevar aquellas cantidades de hormona que es denominada adiponectina de igual manera hay que mencionar que la combinación de cetonas de frambuesa con vitamina B3 tiene un efecto muy positivo ¿por qué razón? porque ayuda a algunas enzimas de nuestro organismo a funcionar correctamente esto beneficia muchos sistemas mejora la salud del aparato digestivo vuelve más eficientes los procesos del aparato digestivo evita cuestiones que tienen que ver con estreñimiento evita cuestiones que tienen que ver con la acumulación de gases en el aparato digestivo también como mencionábamos vuelve más eficiente el funcionamiento del sistema nervioso de hecho tiene una intervención muy importante al mejorar las funciones cognitivas de este sistema también un dato importante al ser un compuesto fenólico esto significa que las cetonas de frambuesa nos van a proveer de un efecto o de una acción antioxidante esta acción bueno pues va dirigida principalmente ayudarnos a prevenir el envejecimiento prematuro también es muy importante cuando hay pérdida de cabello de hecho este efecto antioxidante suele utilizarse para mejorar los procesos circulatorios suele emplearse inclusive cuando hay una necesidad cuando hay un requerimiento por mejorar los procesos de la visión cuando hay una afectación en la visión cuando la visión es muy nublada cuando es una visión deficiente bueno pues estas cetonas de frambuesa son un antioxidante muy importante porque permiten que haya un mejor proceso una mejor alimentación de oxigenación y de nutrientes en los tejidos celulares del organismo particularmente en los tejidos oculares ahora otro dato bien importante este tipo de cetonas de frambuesa bueno pues pueden ser consumidas particularmente por personas que no solo desean perder peso sino por aquellas personas que ya padecen una enfermedad degenerativa como es el caso de la diabetes maestro vamos al corte regresamos bien continuamos bien no solo olvide proporcionar un correo cuando usted solicite una fórmula para que a ese correo le envíen su formulación y usted inicie su tratamiento con prontitud nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted tenga la fórmula ahí disponible y otras más también para que reenvíe a un amigo a un cercano a un familiar o bien para que adquiera su producto adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar directamente a su domicilio sin costo adicional no cuesta más bueno nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse por twitter arroba la voz guión bajo del ángel nuevamente arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5D febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís teléfono anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda autorizada en charco estado de méxico avenida coctemoc 36 entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de diás cobar rives estado de méxico anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada tezcoco estado de méxico nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de ganti y leandro valle y a una cuadra de la catedral de la catedral y en tezcoco estado de méxico frente a copel anotamos el número telefónico 59 56 88 67 76 en circunvalación tienda autorizada en anillo de circunvalación en la merced bien la dirección es avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono para más informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipurco tienda autorizada en calzada de talpa número 4.450 local de colonia san lorenzo huipurco en frente de un vips y a cuadra y media de la estación del tren y geor estación huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos para más informes 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en el centro cultural telmex tienda autorizada en la avenida coctemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma en la planta baja entre polo y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc teléfono claro con gusto 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 en ixtapalapa también tiene autorizada calle enrique corona número 14 casi esquina con ermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien ahora sí la fórmula vamos a elaborar nuestra fórmula el día de hoy que bueno es para estados depresivos cuando hay un estado de ánimo pues en los menores en los adolescentes un estado de ánimo irritable triste tienen cambios en su apetito pero repercuten en el peso hay pérdida de ganancia o un estancamiento puede ser cualquiera de las cosas cambios en el sueño o bien tiene dificultades para dormir o bien tiene un sueño excesivo también tiene cambios psicomotores o sea hay dificultad para que se mantenga quieto tiene pensamientos de inutilidad o culpa empieza se remarca bastante ¿no? se sienten culpables hay fatiga hay pérdida de energía tiene dificultad para concentrarse por lo tanto tiene una baja brusca del rendimiento académico lo peor pensamientos honestos ¿no? intentos de autoagresión o autoagresión más bien en muchos de los casos bueno hagamos la fórmula entonces para personas de todas las edades pero también podemos aquí entender que pues las plantas son suaves son muy amenas con en su formulación para que al menor le caigan muy bien muy a gusto bueno entonces hagamos la fórmula primero con las plantas magnolia japonesa pericón pericón toronjiles tapiro mano de mono cedrón nuevamente magnolia japonesa pericón toronjiles tapiro mano de mono cedrón bien bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora veamos las cápsulas cetonas de frambuesa con vitamina B3 jalea real liofilizada lactobacilos acidófilos y cápsulas con aceites de linaz omega 3 y vitamina C linaz omega 3 y vitamina C nuevamente cetonas de frambuesa con vitamina B3 jalea real liofilizada lactobacilos acidófilos aceites de linaz omega 3 y vitamina C vienen los tres aceites juntos en una sola cápsula aceites de linaz omega 3 y vitamina C estas una de cada una se toman antes de cada alimento y bien nuestro suplemento adicional nuestro suplemento del día para ayudar con la fórmula pero también para fortalecer las defensas el estado nervioso que no sea incorrecto buscando claro que la persona tenga más fuerza para repeler cualquier padecimiento que implique compromiso con el sistema nervioso pero también fortalece el sistema inmune entonces vale la pena también utilizar el adicional de hoy te puede tomar solo con el tratamiento como gusten bien elixir que lleva cuatecomate y própolis elixir con cuatecomate y própolis la clave es 1823 clave 1823 se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse vasito dosificador en la mañana al levantarse antes de acostarse en la noche bien pues el tratamiento ya está completo vamos a recortar regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con la señora María Gómez bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mira doctor peso 48 kilos sí tengo 77 años sí y mido unos 53 bien ¿qué te sucede? mire tengo mucho dolor de cabeza mucho mucho me siento toda la semana he estado mareada sí y me duele todo lo que es digamos toda la mitad del cuerpo del lado derecho me duele mucho sí tengo artritis reumatoide sí me duele mucho el cuello no puedo dormir sí insomnio no puedo dormir no tengo hambre tengo la boca seca seca sí ¿qué más? tengo gastritis crónica hernia yatal hígado graso y colitis y tengo muchas várices sí ¿qué más? ay pues tengo me duele mucho la espalda siento mucho frío bien ¿qué otra cosa? mis rodillas me duelen mucho mis articulaciones de mis manos mis dedos de la mano se me están enchuecando sí bueno vamos a hacer la fórmula entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar anotamos utilizamos te zapoteco raíz de betabel damiana de san luis mercadela mirra de segunda o mirra segunda utilizamos también hoja santa mangle rojo bueno es tu fórmula entonces es lo siguiente de zapoteco raíz de betabel damiana de san luis mercadela mirra segunda hoja santa mangle rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento pero vamos a utilizar suplementos ajo con vitamina E orégano de monte cartílago de tiburón levadura de cerveza nuevamente mencionamos ajo con vitamina E orégano de monte cartílago de tiburón levadura de cerveza de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola buenos días doctor rodrigo muchas gracias por recibir mi llamada que atiendo con gusto con quien hablo de manuel blanca bien a tus olas en que te ayudo si mi paciente tiene 40 años si que mas pesa 77 kilos 77 kilos si y mide unos 65 hombre o mujer es hombre bien que lo sucede que tiene tiene piedras en los riñones piedras en los riñones que mas dolor de espalda dolor de espalda si cansancio y agotamiento que mas tiene agruras y reflujo nada mas doctor rodrigo el lo escucha siempre dice que si le podria mandar un elixir por favor para fortalecer su sistema inmune si tambien lo agrego sin problema muchas gracias doctor rodrigo con gusto con gusto bueno vamos a buscar nuestras plantas que vamos a utilizar bueno para este caso vamos a utilizar carricillo así que anotamos carricillo carricillo vamos a utilizar chuchu pastle manso té verde castañal bravo también aguehuete fue lo siguiente carricillo chuchu pastle manso té verde castañal bravo aguehuete mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas bueno epilobio arugula con potasio licopodio natural ajo con alanina bien fue lo siguiente epilobio árugula con potasio licopodio natural ajo con alanina de estas cápsulas pues una de cada una esas cápsulas porque las tome una de cada una antes de cada alimento bien ahora vamos a ver un elixir como lo está solicitando el que lleva arándano azul arándano azul que es la clave 18-17 le va a funcionar igual para el tratamiento pero igual para fortalecer el sistema inmune 18-17 en la clave se toma un vasito dosificador igual al levantarse y antes de acostarse otra vez dos veces al día me dio gusto atenderte bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Pedro Calderón de la barca vencer y perdonar es vencer dos veces hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud